Hola, mi nombre es Valentina Torres y llevo estudiando creo que desde marzo en el Instituto Chileno Suizo, ya llevo casi un año aprendiendo alemán porque me quería ir a estudiar Alemania y la verdad es que lo he encontrado maravilloso, he aprendido mucho aquí con mi prima, que entre las dos nos queremos ir a Alemania. Sí, como Valentina dice, estamos estudiando hace casi un año con el Instituto Chileno Suizo Alemán online, Valentina es de Valdivia y yo soy de Curicó, así que esta plataforma nos ha permitido desarrollarnos muy bien en aprender alemán, incluso encuentro que lo hemos hecho de manera muy rápida gracias al apoyo del instituto, así que estamos muy contentas. Sí, y gracias igual a que tenemos profesores, que son, o sea, nuestro profesor también es alemán, entonces podemos hablar con él de manera muy, muy rápida y siempre ha sido súper, súper bueno el curso en el sentido de que está hecho para nosotras, entonces nosotras podemos quizá hacer cosas más lento o más rápido, entonces ha sido realmente maravilloso el curso y lo recomendamos muchísimo. Sí, lo recomendamos mucho. ¡Chau! 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 ¡Chau!